Saludos a todos y a todas. Saludos a todos, quiero agradecerles profundamente la receptividad y el acompañamiento el día de hoy, gracias al Dios Todopoderoso por este día y por todos los acontecimientos, estamos apegados al Dios Santísimo. Este es un pronunciamiento que he querido hacer el día de hoy y comienzo por la primera parte. En un principio yo quisiera hablarles como el ser humano, como la familia, como la hermana, la hija, la madre y la mujer. Estamos siendo en este momento sometidos como familia a un momento bastante difícil, una circunstancia pues que nos toca profundamente el alma y el corazón, debo decirlo. Ya con menos de 30 días de haber dado a luz, pues tener que enfrentar esto como persona es bastante difícil, pero acá estamos en pie de lucha. Nosotros pues definitivamente estamos afectados porque se trata de mi hermano y el dolor es fuerte, pero acá estamos y quiero, quise hablarlo así como persona para que todo el pueblo pues sepa que está ese sentimiento allí plasmado. Ahora, yo quiero, luego de tocar este punto, pedir el máximo de los respetos, el máximo de los respetos como ser humano que soy, como mujer que soy, no solamente a los medios, no solamente al pueblo, sino a usted, el gobernador Ramón Emilio Rodríguez Chacín, quien luego de esa rueda de prensa, pues yo quisiera pedirle el máximo de los respetos a mí como persona y sobre todo a mi familia. Que luego de oír sus declaraciones, pues definitivamente debo manifestar que se ha violado, me siento violentada en mi privacidad, en mis derechos humanos, no solamente de mi persona, sino de mi señora madre y de mi familia. Yo quiero y exijo el respeto que nos merecemos ante esta situación tan profunda y tan dolorosa que estamos enfrentando y que lo estamos enfrentando con la cabeza en alto, porque esta es una situación que le puede pasar a cualquier persona. Situación que, debo decir, presunta, porque nosotros y usted, gobernador Ramón Emilio Rodríguez Chacín, no es un ente jurisdiccional para lanzar acusaciones y para comportarse como juez, fiscal y parte. Usted es un gobernador electo por el estado huárico y sus acusaciones en el pronunciamiento que realizó días atrás son graves, graves. Y por eso yo hoy, como mujer revolucionaria, quiero hacer esta exigencia y esta petición. No solamente ante el dolor de un familiar, sino los demás compañeros funcionarios que en este momento están aprendidos. Yo quiero manifestar la máxima confianza en los entes, en la jurisdicción, en el tema judicial y en las instituciones de mi país. Y debo ser responsable, no puedo emitir aquí ningún juicio, sino dejar que las cosas avancen y que los abogados y los fiscales y la juez y los entes, pues decían lo que tengan a bien decidir. En un segundo aparte, quisiera pronunciarme como la alcaldesa del municipio Francisco de Miranda. Máxima autoridad civil, máxima autoridad civil de este municipio, electa democráticamente por el pueblo. Quiero hablarle a todo mi pueblo. Quiero hablarle a ustedes los medios de comunicación, que son nuestra voz multiplicada. Yo, en este momento, no solamente pido, sino exijo el respiro. Aquí estamos nosotros con la ley. Si el director general de la alcaldía y los demás funcionarios, quienes presuntamente se les atribuye ciertos delitos, ellos serán responsables ante la ley. Y yo, como autoridad, como persona, como alcaldesa, voy a ser la primera en, si son culpables, que caiga el peso de la ley. Pero también voy a ser la primera, que si son inocentes, sean absueltos y los responsables, quienes vilmente pretenden hacer de esto una cacería de brujas, también ellos sean los responsables y paguen sus consecuencias. Quiero pronunciarle, en cuanto al cargo que ejerce mi hermano Omar Elinahui, como director general de la alcaldía, él queda en este momento desapegado de ese cargo para que se encargue de sus asuntos judiciales. En este momento, él ya no va a poder ejercerlo, así que la señora Mildred Jasper, quien está a mi derecha, va a asumir la dirección general de la alcaldía. Igualmente, el secretario de Seguridad Ciudadana, el señor Yepes, igualmente pues queda despegado de su cargo y lo va a asumir el compatriota Óscar Moreno, el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana del municipio Francisco de Miranda. Igualmente, debo anunciar que la jefatura de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, se me fueron, ayer me enteré por rueda de prensa, que ya no los voy a manejar yo como autoridad, como alcaldesa y como autoridad de este municipio, sino que lo van a hacer otros camaradas y compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, por ordenes del ciudadano gobernador Ramón Emilio Rodríguez Chasí, pues nosotros manejamos en la alcaldía del municipio Francisco de Miranda la sala situacional en defensa contra la guerra económica, que ahora la va a asumir la compañera Johanna Ochoa y vamos a tratar de luchar contra esa embestida de la derecha, de la guerra económica, y solventar y seguir colaborando con los consejos comunales en el abastecimiento y producción a que fuimos llamados todos los alcaldes y todos los gobernadores por nuestro presidente Nicolás Maduro a vencer esa guerra económica. Yo quiero hacer un llamado acá, igualmente, no solamente como alcaldesa, sino como miembro de un partido, a sentarnos. Gobernador Ramón Emilio Rodríguez Chasín, usted en rueda de prensa, dijo que por ahora yo no estaba detenida, pues yo lo invito a que venga, me investigue, yo no tengo absolutamente nada que ocultar, ni mi persona, ni mis directores, ni la alcaldía. Así que soy la primera en pedir a la Contraloría General de la República y los demás entes adscritos a que vengan e investiguen lo que tengan que investigar. Es más, me voy más allá. A partir de hoy vamos a iniciar el sacudón en el municipio Francisco de Mirá. Y nos vamos a ir personalmente, dirección por dirección, ente por ente, jefatura por jefatura, oficina por oficina, a investigar y hacer las auditorías pertinentes. Porque yo no soy una corrupta. Yo soy una mujer revolucionaria, disciplinada con mi partido, y lo he demostrado con hechos. Lo he demostrado con votos para el proceso. Así que, gobernador Ramón Emilio Rodríguez Chacín, acá estoy, respondiendo, con la cabeza en alto, con mi familia, con todo el equipo. Y si tiene que venir a investigar, a allanar o hacer lo que tenga que hacer, bienvenido sea. Pero le pido respeto, porque usted es gobernador del Estado Huarico. Usted no es juez, usted no es funcionario del 6CPC, usted no es policía. Usted tiene que respetar que los derechos sean. Y si somos revolucionarios, usted no está cumpliendo con el legado de nuestro comandante Chávez. La presunción de inocencia existe. Tenemos la mejor constitución del mundo, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Hagámosla respetar. Yo soy la principal en defender las leyes. Así que aquí estamos, en pie de lucha. A mi pueblo le digo, seguimos trabajando. El caso familiar, privado, de mi hermano y de los demás compañeros que están en este momento privados de libertad, queda muy aparte de la alcaldía. Porque ese es un asunto personalísimo. Cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Mi persona, como alcaldesa, como revolucionaria, como mujer, seguimos nosotros trabajando y que nadie se equivoque. Que no se equivoque la derecha. Que no se equivoquen los contrarrevolucionarios que se disfrazan de rojo en Pescal en Río Revuelto. Aquí ha pasado un tema común, que lo han querido convertir en un circo, que lo han querido convertir en una cacería de bruja, pues no. Me veo en la obligación de hacer este pronunciamiento para que mi pueblo esté en cuenta. Y créame mi pueblo. Y créame en los medios de comunicación, que personalmente voy a estar yo dando todas las declaraciones que tenga que dar e informándonos de todo lo que se tenga que informar. Pero sí pido respeto. Y voy a ser la primera en evidenciar y que todo el mundo se entere de las irregularidades si así ocurriera. Yo como alcaldesa le pido al gobernador Rodríguez Chacín, contésteme el teléfono. Contésteme el teléfono. Vamos a dialogar, porque no se me puede hacer a mí ningún tipo de acusación como la que hizo en la nefasta rueda de presa que usted convocó a tratar de poner mi reputación y la de mi familia por el piso. No lo voy a permitir. No tengo nada que ocultar. Y soy disciplinada con mi presidente y soy disciplinada con mi partido, incluso con usted como gobernador. Pero pido y exijo el máximo de los respetos. Muchas gracias. Gracias.